te sale más rentable 80 gigas 80 gigas el oliver lo hacen yo que sé en un mes o por ahí no 80 gigas concretamente semana y pico me he muerto que guay no puedes por favor funciona luego tío tengo ganas te lo juro es que tengo un mono de algún juego bueno de francotradores por eso te dije el otro día que sabes que es que tengo un mono tío es que sniper elite ahora mismo guapo yo tengo un mono que flipas tío si me dicen un juego nuevo que bueno que sea diferente pero es que sniper elite ya no tío pues como no quieras el 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 no me acuerdo cómo se llaman tío no me acuerdo cómo se llama el otro juego de francotradores tío el sabes cuál te digo hay otro pero no me acuerdo el nombre ahora mismo que es en primera persona pero claro como como es men menos simulador por así decirlo pues le presto menos atención es que estaría un guapo un juego que sea del franco pero que combine las dos cosas no hombre eso es lo que no me gustaba el 4 tío porque no podías hacer el este observador como en el 2 por ejemplo sabes en el 4 eras ibas con fusil pero no podías hacer el trabajo de un observador sabes que es ir con los primáticos en el 3 si hemos derribado uno de sus tanques y en el que yo te digo también se puede pero no es contra gente sabes es jugar ya o sea jugar por jugar en plan como un modo campaña sabes pero yo que sé es que tampoco me gusta a mí eso porque luego te pasa la campaña y realmente ya no puedes seguir jugando a menos que te repita la campaña por eso tío siempre está bien que el multijugador acompañe a la campaña o algo así es que es un juego de hoy en día que tenga solamente campaña yo para mí es una ruina al menos que sea un juego que siempre ha sido campaña hombre hay IPs nuevas solo campaña que para mí han sido gloria bendita yo me lo pasé como un puto crío sabes con el juego este de zombies que sacaron y eso no tiene online ninguno literal ninguno lo más parecido en online es el modo reto que puedes hacer mejores tiempos con amigos y tal también te digo que yo tampoco le hago mucho caso al online normalmente porque me cansa muy rápido los modos multijugador muchas veces al menos que sea de algo que me apasione sabes rollo pues yo que sé aviación francotrador mira acaba de salir el error no se puede continuar usando la aplicación todavía estabas en Apex los datos de la siguiente aplicación no 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 en el caso tío vale dímelo dímelo los datos de la siguiente aplicación pero es que no pone ningún código vale es tal cual los datos de la siguiente aplicación están dañados por eliminas la aplicación de tu PS4 y descarga otra vez y no has pensado en hacer el reseteo tío que a lo mejor se te ha jodido algo del sistema pero si es que me lo pone del Call of Duty y el app he podido meterme en partida y todo tío y aquí me meto en el menú le doy a local ya y me echo claro tío es del juego no pero eso pasa muchas veces también rollo que se te joda el sistema o algo se raye y algo del juego no lo detecte siempre es una opción desgraciadamente es que pueden ser tantas cosas tío no sé el tanque se retira mantengan la presión listos para destruir el fuente en dos minutos tanque enemigo en movimiento eliminen a su escota descargadero nuevo y ya está tío hostia pero pero es que para mí cuatro o cinco horas son son gloria los dejo mañana por la mañana descargando ah bueno ya entonces sí ahí sí el tanque está dando la vuelta voy a intentar meterme a ver si acaso voy a meterme por zombie nazi a ver vamos a ver si me meto en zombie nazi carga no, ya se ha dado bien qué va no sé qué pasa vamos a atacar por sorpresa para atravesar el frente y adentrarnos en territorio enemigos pero debemos darnos prisa o destruirán los dos últimos fuentes y nuestras fuerzas se verán atrapadas escolten nuestros tanques y crucen el frente hacia el puente ojalá poder ayudar tío pero como tampoco tengo muy claro lo que pasa no sé es que tampoco yo lo tengo clarísimo si está dañado por lo que sea por lo que sea me lo he descargado mal sabes hostia es que eso en pc es más fácil de pasar pero es que en play la has dado al circulo en vez de a la x es que es que por eso digo que que en el ordenador bueno a ver el circulo a la x no la has pillado no no sí 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 pero que hay una tontería es que eso pasa porque pues yo que sé algo de internet en ese momento pues se cae el internet pero es que es que hay un problema que es por lo que te digo la playstation 4 tiene un una cosa vale que aunque se te caiga el internet la descarga automáticamente se paraliza o sea no se no hace como en ordenador sabes que de repente hace un como lo sé hombre todos los juegos que tengo yo descargados y de hecho este juego vale me lo descargué en la temporada esta que te dije que te he dicho antes del router ahi de la fibra ya que estoy por eso es un poco a lo ¿eh? así que no sé si me entero de algún error así pues te comentaré vale yo ya te digo que me lo devolveré a descargar y veré a ver si se ha arreglado no sé no sé bueno pues voy a apagar la play porque todo esto no puedo hacer que vaya mierda tío para play ni que sé ya que más es que me cago a la puta tío es que ah gorda que presión esta está modos concentración hay bueno que bueno pues no sé Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Mañana si no jugamos, jugáis con Natalia y ahora ya si no he echado una partida con ella y si no ahora ya juego contigo. Es que me hace cierta gracia, ¿sabes? Porque es en plan... No, es que se ha descargado mal y yo, ¿cómo que se ha descargado mal? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Lo pone ahí? ¿Que ha habido un error en la descarga? Ya, ya, no lo sé, lo sé, por eso es como... ¡Uh! Bueno, en verdad no pone como tal en la descarga, pone que hay datos del juego dañado. Claro, es que... ¿Cómo se pueden dañar? Pues de distintas formas, supongo. Pero... No sé. No, lo que voy a hacer va a ser formatear la play, le voy a hacer un reseteo guapo y ya está, tío. Creo que va a ser lo mejor. Aunque... Aunque me toque descargar los juegos de nuevo... Pero al menos podrá jugar. Que es lo que importa, ¿sabes? Porque... Sí, tienes que instalar, pero es que si no lo reinstalas y no puedes jugar... Pues ya ves tú. Claro. Escolten nuestros tanques. Lo haré esta noche si, ¿no? Lo pondré ahí reseteando. Y ya está. Vayan hacia los tanques. Pero que nunca le he hecho un resete. Se ha retirado el erizo. Esa ya puede avanzar. Todos hacia los tanques. C avanza. Escoltenlo. Nuestro avance se ha detenido. Los americanos han conseguido destruir el puente. Me ha follado. Bueno, pues voy a apagar aquí. Venga, tío. Chao. Y si puede ser porque tengo...